Saludos veres, seguimos subiendo hacia el Trevenque y ahora queremos mostrarles una imagen, vamos a retroceder un poquito, muy bonita para que vean ustedes la magia de la montaña. Realmente uno va subiendo, aquí está el sendero y ahí vamos a culminar esta subidita, pero fíjense ustedes qué maravilla cómo allí van apareciendo poquito a poco los picos más elevados ya del próximo... Mírenlos, qué maravilla cómo salen los picos, ¿se dan cuenta? Realmente la magia de la montaña es extraordinaria. Y esto es pues un poquito el simbolismo de nuestra vida, de nuestro propio camino día a día, en el cual nosotros tenemos que ir ascendiendo a cotas superiores de conocimiento, de sabiduría, de amor, de felicidad, de alegría. Y eso es lo que simboliza la montaña, por eso siempre se dice que el camino hacia Dios siempre está en la montaña. ¿Se dan cuenta qué bonito? Esos picos se llaman los alayos, son preciosos, están enfrente del Trevenque, que es donde nosotros nos dirigimos, y ya desde estas alturas, estamos a casi 1.400 metros, lo acabamos de ver en el altímetro, pues ya realmente se divisa, bueno, la panorámica es realmente extraordinaria, ¿no? Ahí tenemos la ciudad de Granada al fondo, hoy es un día bastante despejado, o sea que podemos disfrutar de unas vistas, considero que bastante, ahí está, bastante... espectaculares, y bueno, nos quedan pues como unos 700 metros, el Trevenque está a más de 2.000 metros, o sea que nos quedan unos 700 metros de altitud, no se ve porque está justo detrás de esta montañita, que es la última montañita que hemos de superar, antes ya de ver el Trevenque en directo, en vivo y en directo. Así que nada más, hemos querido compartir esta panorámica tan bonita, y seguimos el camino hacia el Trevenque. Saludos veres, agur. El silencio sobrecogedor de la montaña, nuestra alma tiene que sentir el mismo silencio, para estar en la frecuencia exacta de Dios Todopoderoso, Sorionac.